Bien, Gaby, rápidamente, urgente, Laura Mayocki con el Ministro allí en la Ciudad de Buenos Aires. Laura, adelante. Pablo, aquí estamos con el Ministro de Salud, Fernando Quiroz, que se retira ya en segundos nada más al Barrio 31 para realizar estos testeos febriles. ¿Es así? ¿Esto va a ser el operativo que van a realizar ahora, Ministro? Así es, hemos diseñado un operativo en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación en el Barrio 31 y lo que vamos a hacer es, de alguna manera, dialogar con los vecinos, buscar las personas que pudieran tener síntomas compatibles y, por supuesto, todos aquellos que sean un caso sospechoso y que sea posible que tengan la enfermedad, les vamos a hacer los testeos que corresponden, que es la PCR, y los vamos a llevar a los dispositivos de salud nuestros para cuidar y definir la situación. Ministro, consultarlos si estos casos que se detecten van a ser separados en el lugar y luego, por supuesto, llevados a algún lugar en particular. Es decir, ¿no vuelven al barrio donde han sido detectados con casos de fiebre? ¿Esto es así? No, toda persona que tenga síntomas, y esto es muy importante para todo el mundo, todas las personas que tengan síntomas compatibles de coronavirus deben ir a las unidades de febriles que hemos dispuesto en cada uno de los hospitales porteños. En esas unidades de febriles lo que se hace es, se lo examina, se lo interroga y luego se le hace el hisopado. Se espera el resultado del hisopado, si es positivo, se lo lleva o a un hotel o se interna en el hospital, según la gravedad del caso, y si es negativo, por supuesto, sigue el cuidado habitual. Hoy vamos a hacer exactamente lo mismo, pero solamente que vamos activamente a buscar los casos porque vamos a golpear puerta por puerta, preguntar si conoce a alguien que tenga fiebre, que tenga síntomas, en el caso que sea positivo. Los vamos a hisopar y los vamos a llevar a las unidades de febriles para poder hacer este ciclo que yo les estaba contando. Preguntarles si van a trabajar también con agentes de salud de Nación y también recién se refería al frío que viene, que posibilita, por supuesto, una baja en la curva de contagios en relación al dengue, muy grave en algunos barrios de capital, pero que para el COVID-19 nos complica. Sí, claro. Primero que sí que estamos trabajando con Nación, venimos trabajando desde el día uno, coordinando todo tipo de políticas y acciones. Hoy vamos a hacer una actividad territorial combinada con ellos, de manera que seguramente va a haber gente de los dos ministerios trabajando juntos, como venimos haciéndolo desde el día uno. Y en términos de... efectivamente es muy importante, tanto la vacuna antigripal como el cuidado del dengue, porque son dos situaciones que dan fiebre y que sobrepasan o sobrecargan en el sistema de salud y nos distraen en nuestra capacidad de prepararnos para cuidar a las personas con coronavirus. ¿Cuál es el principal obstáculo que tienen en estos barrios vulnerables a la hora de contener el virus? Bueno, es muy importante saber que en los barrios vulnerables se pierde la eficacia de la principal vacuna que tienen las sociedades para esta enfermedad, que es el distanciamiento físico. Entonces, la falta o la dificultad o a veces la imposibilidad del distanciamiento físico hace que la contagiosidad del virus se comporte diferente en un barrio vulnerable que en un barrio donde hay más disposición física. Y por eso es que las políticas públicas tienen que ser mucho más intensas en esos barrios. Venimos trabajando del día uno en ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Salud, con las organizaciones barriales, con la iglesia, trabajando con los CESAC, las áreas programáticas, los hospitales, todos trabajando intensamente adaptando el sistema de salud a la realidad que nos toca atender en este momento. La palabra entonces del Ministro de Salud, Fernando Quirós, que ya se van al barrio de Retiro, a la Villa 31 de Retiro, para comenzar con estos casos, este operativo que va a ser allí y también en la provincia de Buenos Aires esta vez. Segundo operativo en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes específicamente. Primer operativo con Nación, Provincia y Salud en el barrio porteño de Retiro. Un testeo masivo, pero muy particular. Es decir, a los casos febriles que se detecten, a los contactos estrechos de los 133 contagios y una víctima fatal, por supuesto allí en el barrio de Retiro, de la Villa 31, Padre Mujica, donde en definitiva se hará o se resolverá una suerte de balance para poder llevar un objetivo a nivel nacional.